Yo voto para que suban el salario mínimo. Yo voto para que no los suban, que los dejen como están. Ya todo está muy caro, ya casi no alcanza para nada. Mi negocio se verá afectado. Voy a empezar a tener pérdidas si les pago más a mis empleados. Por lo que tú crees que debe ser, tú y los que piensan como tú tienen que votar. Ve y vota en univisionarizona.com, diagonal destino. Vota o el otro gana. ¡Gracias!